Una de las asociaciones que más ayuda, que más contribuye a nuestro El Salvador es Agape. Y de hecho, a partir de hoy hay una actividad donde todos podemos participar, podemos colaborar, podemos ayudar. Estamos hablando de la Radio Teletón 2016, que entiendo ya comenzó en Radio Luz. Para hablar de eso está con nosotros el Padre Jack. Bienvenido, padrecito. Es un gusto estar aquí siempre con ustedes, Luz. Ah, no. Ustedes saben que Agape también fue mi casa durante cuatro años y por eso ese cariño, igual de la familia de TSS. Gracias. Siempre. No importa, aún las personas que nos van a contribuir son parte de la familia de Agape. Qué bonito. A ver, ¿cuáles son las formas que tenemos para las personas que nos están escuchando, Padre? Dice, yo quiero colaborar, pero de repente no tengo mucho dinero, pero sí me encantaría. No, eso sí. La cosa es que hasta ahora, este año, vamos a utilizar PayPal. Así, por un dólar, uno puede así utilizar su tarjeta de crédito y entrar en PayPal y entonces ya tenemos así su contribución. Porque eso va a una cuenta del padre que el padre tiene en Estados Unidos. Ahora, aquí, ya solamente hablando por teléfono, creo que es 2281-2828, ya pueden hablar con las muchachas que están ahí para ver cómo es la forma de donar. Ahí nos van guiando, ¿verdad? Sí, hay en todos los bancos, sí. A ver, en Radio... Las cifras no las tengo yo, pero si contactan así con Agape o con el canal o con Radio Luz, ya pueden tener así la cifra del banco donde quieren contribuir. Me parece fácil, simplemente hay que tomar un poquito de tiempo. A ver, padre, entiendo que en Radio Luz ya comenzó. Ya en la mañana cuando venía para acá, ellos estaban hablando ya sobre la Radio Teletón y era interesante porque al principio lo que pasó es que este evento era precisamente para ayudar a Radio Luz en el principio. Después, cuando ya inició Canal 8, también empezó a poner así los 12 medios juntos para una vez cada año en noviembre tener este evento de recaudar fondos para ayudar no solamente a mantener así la televisión y radio, sino que todas las obras que hace Agape a través de todo el país. Y estamos llegando casi a 60 obras por todo. Hemos aumentado nuestras clínicas, por ejemplo, tenemos ya hemodiálisis ahora. Eso lleva de tiempo. Sí, el padre Flavian también es un beneficiario de esto porque él tiene dos sesiones, dos tratamientos a la semana. Pero también estamos en cuanto a la educación, estamos ya en Francisco Gotera, San Vicente, con CFP, ¿verdad? Centro de Formación Profesional, ya estamos dando clases allá. Y tenemos también en cuanto al área social, hemos abierto pues otra casa para gente de la tercera edad acá en San Salvador, en la colonia San Francisco. Y tenemos también una guardería que nos pidieron que también tomáramos pues ayuda para mantener eso en Santa Anita. Y todo eso lleva dinero, lleva plata. Y la razón de tener esta Radio Teletón precisamente es para que la gente no solamente se diera cuenta, sino que ayudara a nuestra cuenta para poder seguir manejando estas obras. Y bien sabemos que la gente saldureña muy, de mucha compasión y puede ayudar. Sí, es cierto. Y entonces no importa si la cantidad que pueden dar, aunque sea un dólar, ¿verdad? Pero la idea es que sepan a través de este programa que van a escuchar siempre testimonios y predicas y todo que han beneficiado pues de las obras de Agape. Gracias a Dios que esto que empezó como una cena navideña de parte de Padre Flaviano hace 38 años, con la gente de la calle todavía estamos haciendo este comedor abierto. Nunca ha cerrado, nunca ha dejado de dar comida a la gente de la calle. Tres tiempos al día, 365 días al año. Me encanta que recalque eso, Padre, el comedor abierto. Y ahí veíamos las imágenes donde también en algunas aparece el Padre Flaviano que tanto cariño le tenemos. Y saben, esas obras, claro, se requiere mucho dinero y ahí es por eso el llamado para que usted cada año pueda... Mira, le voy a decir que cada día Agape en todas sus obras gasta más de 33 mil dólares. Ay, ay, ay. Cada día. O sea, entonces cada mes es casi millón. Entonces cada año estamos hablando de 12, 3 millones, de 13 millones. Entonces, si no fuera por la caridad y bondad de ustedes, Agape estaría cerrando sus puertas. Entonces necesitamos eso. Y es muy transparente, Agape. Sí. Cada dólar, cada centavo, el mundo puede saber dónde está. Porque nosotros, el Padre y yo, no recibimos nada. ¿Verdad? Estamos trabajando así como gratis. Y eso es la cosa que cuando una persona sabe de que nosotros estamos recibiendo para dar, para transformar la vida, eso es lo más importante. Eso es lo bonito. Padre, por el tiempo nos quedamos hasta acá. Gracias por la visita y, bueno, éxitos. Ahí vamos a estar también apoyándolos en esta obra que es única. Muchas gracias a ustedes, televidentes. Y esto, una vez más, es la, la, ¿cómo se llama? La camisa que todos los muchachos estamos, ya, muchachos, yo también. Sí, me incluyo también, Padre. Lo están poniendo allá para, para el día de hoy. Me gusta, gracias, Padre. Bueno, pues. Bueno, pues.